La NASA dio a conocer al grupo de astronautas que llevarán a cabo la misión en la órbita de la luna de la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento está previsto para el 2024. Será la primera misión tripulada del programa en orbitar la luna que tras meses de toma de decisiones a puerta cerrada y en una ceremonia especial presentada por el jefe de astronautas, Joe Cava, la entidad reveló el cuarteto de los tripulantes que estarán al mando del Artemis. Esta ingeniera eléctrica de 44 años cuenta con seis caminatas espaciales, tiene el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer con un total de 328 días en el espacio. El segundo elegido por la directiva de la administración fue Victor Glover, piloto naval de 46 años, veterano de cuatro caminatas espaciales, que regresó a la Tierra tras su primer vuelo espacial en el 2021. Quiero darle gracias a Dios por esta gran oportunidad y creo que hablo por todos, por la familia, por el apoyo para que esto fuera posible. El encargado de comandar la misión será para el piloto condecorado de 47 años, Rick Beisman. Creo que estamos en buenas manos. Victor, Jeremy, Cristina, gracias por estas palabras. Quiero cerrar dándole las gracias a la NASA. La tripulación de Artemis II se completó con un astronauta canadiense, en virtud del acuerdo firmado entre ambos países en 2020, con Jeremy Hansen, de 47 años, expiloto de combate, especialista en la misión. Lo que quiero resaltar de nosotros hoy es cuando veo hacia atrás las razones por las que los canadienses van a la Luna y es el liderazgo americano. Luego que el Artemis I, misión de prueba sin tripulación considerada exitosa por la NASA y si todo sigue de acuerdo a lo planeado, el Artemis II despegará alrededor de noviembre de 2024 desde el Centro Espacial Kennedy, con una duración aproximada de 10 días. Se espera que la nave regrese a la Tierra para un amerizaje en el Océano Pacífico y que haya preparado el camino para que la tripulación de Artemis III pise la Luna en 2025. Sergio González, Telemundo.